Al menos 36 migrantes centroamericanos fueron interceptados el domingo, hacinados en una ambulancia pirata en Tabasco, estado del sureste de México, informó el Instituto Nacional de Migración. Las autoridades mexicanas identificaron a 17 adultos y 11 menores no acompañados, provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua. El organismo detalló que también viajaban en la ambulancia sin placa. Ocho miembros de una familia hondureña, las personas que pretendían llegar a la frontera de Estados Unidos con México, fueron interceptados en el punto de control migratorio La Venta. La ambulancia fue detenida para realizar una revisión de rutina. La unidad era conducida por un hombre adulto sin uniforme o la ropa característica de los grupos de paramédicos y al abrir la puerta lateral de la unidad descendieron los migrantes. Expuso el Instituto de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación. También las autoridades mexicanas informaron que el viernes encontraron al menos 27 migrantes nicaragüenses hacinados en dos trailers en Acuyacán, Veracruz, en el sureste de ese país. Los 27 nicas eran parte de un grupo de 600 personas que estaban en los pesados vehículos. El resto de ciudadanos que pretendían llegar a Estados Unidos son originarios de Latinoamérica, Asia y África, según Migración. Los migrantes son 145 mujeres y 455 hombres de 12 países. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, El Salvador, Venezuela, Bangladesh, Ecuador, Ghana, India, República Dominicana y Camerún. Expuso migración en el breve comunicado. Ambos hallazgos ocurren mientras dos caravanas migrantes, una en Veracruz y otra en Chiapas, en la frontera con Guatemala, han acaparado la atención internacional en las últimas semanas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.